¿Qué tal mi gente? Bueno, pues a micro abierto se le escapa a Carlos Sobera, quien es su favorito. Bueno, a mí me ha quedado claro desde hace bastante tiempo, porque al final se te escapan los detalles, al final sí que es verdad que se nota, se nota, eso te honra, ese tipo de cositas que le dice. Y bueno, es verdad que no es objetivo, no se puede ser objetivo, al final eres persona, entiendo que Carlos Sobera es persona y él, pues bueno, sin querer, pues tienes tu favorito, te cae en gracia, crees que hay actitudes que te gustan más de unos que de otros, pero hay que intentar ser más objetivo en ese sentido y que no se te note, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se le ha escapado y es que según titula del televisero, a Carlos Sobera se le escapa quien es su ganador de Superviviente 2023 y se lía la Mundial. Carlos Sobera ha dado un paso más allá al confesar el nombre de su concursante favorito de Superviviente 2023 para una prueba determinante. Como viene siendo habitual, Carlos Sobera se ha hecho cargo de una gala más de Superviviente 2023. En esta ocasión el presentador ha conducido la semifinal del reality en la que ha tenido lugar determinantes episodios que marcarán el futuro de los concursantes rechantes. Hablamos de las pruebas de líder que se han celebrado y que han encumbrado a Dara Molinero como ganadora, precisamente durante la última dinámica, la prueba de apnea. A Dara Molinero se ha tenido que enfrentar a Raph, los dos han comenzado bajo el agua de la piscina y tras poco menos de un minuto a Raph no ha podido y ha decidido salir otorgándole por tanto el liderazgo a la joven Superviviente, un hecho que no ha pasado inadvertido y que ha generado reacciones incluidas a la del propio Carlos Sobera. No te moleste lo que te voy a decir ahora, Elena. Tengo mucha confianza en a Dara, pero mi favorito claramente era a Raph. Yo pensé que iba a ganar a Raph. Yo creo que era por lo del frío y me he sorprendido. Ha compartido abiertamente el conductor del programa antes de dar el paso a la madre de a Dara, quien ha agradecido al entrenador de la joven la victoria conseguida. Lejos de quedarse callado, el presentador ha vuelto a pronunciar su preferencia por a Raph. Dijo, dicho momento se ha vivido durante la conexión con a Dara Molinero, a la que no ha dudado de confesarle su claro posicionamiento. Yo pensaba que ganaba a Raph, te lo digo así, te soy así de sincero, pero ya no solamente eso. Cuando a Raph nominó, ¿vale? Esto sí es otro detalle también importante que yo sumo que no viene aquí. Sí que es verdad que cuando él nominó y dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Se estaba preocupando por él. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Ya mejor el disgusto, el disgusto de no ser líder, claro. Y dice, no, no, yo de verdad, Carlos, ya es un juego, yo me lo tomo como tal, a veces se gana, a veces se pierde. Y fue Carlos que le dijo, sí, sí, lo llevamos viendo en todo un concurso en ti y eso te honra, el hecho de saber perder, ¿no? Algo así quiso decir. Y la verdad que ahí cuando le echa flores de esa manera sí que es cierto que se le nota que le gusta. Oye, que no hay ningún problema porque al final no le ha dicho nada que sea mentira. Pero sí que es verdad que tiene que ser un poco más objetivo y no porque en este caso a mí me favorezca porque me está cayendo bien a Raph en este concurso. Pero es verdad que a un presentador se le pide que modere y que no se le note, que no se le note, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que Carlos Sobera es persona y al final pues se le nota, ¿no? Que le cae bien a Raph y que es su favorito para ganar. La audiencia se echa encima de Carlos Sobera por su pronunciamiento. Bueno, de todos modos, esto es una visión que yo tengo, pero realmente lo que le había dicho yo pensaba que a Raph iba a aguantar más. Punto. Era mi favorito para ganar esta prueba en el sentido de que yo creía, ha dicho Carlos Sobera, de que iba a ganar, pero que tampoco ha dicho que fuera su favorito para ganar el reality, sino para ganar la prueba, él apostaba por a Raph. Si tuviera que apostar dinero, apostaba por él. Otra cosa es que se malinterprete. Pero sí que es cierto que con los detalles que yo he visto y que os acabo de dar, sí que es verdad que le cae en gracia a Raph, ¿no? Bueno, los espectadores, como decía, de Superviviente, no han dejado pasar por alto el desliz de Carlos Sobera. De hecho, son muchos los que han asegurado sentir vergüenza. Qué vergüenza de un presentador, menosprecia así al resto. En la misma línea, hay quienes le dedican un directísimo mensaje tras la victoria de Adara, pues jódete. Entiendo que hay mucho adarismo, al igual que tiene mucho hate, es verdad que también tiene mucha gente a favor de Adara y es verdad que es una forma, es verdad que el detalle es feo. Al final, no es menospreciar, pero bueno, que él creía que iba a ganar a Raph por su físico y porque lo ha visto nadar y porque lo ha visto pescar y porque tiene mucho aguante, porque lo hizo en la caja también el otro día, por la rueda, por todo, ¿no? Y creía que por ese aguante, pues iba a poder ganar él. Es verdad que el tema del frío, ostras, le cortó un poco el cuerpo y bueno, pues lo desconcentró, ¿no? Bueno, pues ya está, ganó Adara y punto. Pero es verdad que el comentario puede, entiendo que a los fans pueda, digamos, molestar mucho. Tanto es así que, bueno, aquí lo tenéis alguno de ellos. Jamás un presentador ha dicho su favorito durante la emisión del concurso. Carlos Sobera ha dicho esta noche que su favorito es a Raph. Carlos Sobera diciendo de manera clara y concreta que su favorito es a Raph. Carlos, y ese speech que soltaste que no tenéis preferencia, se pilla antes al mentiroso calcojo. Qué vergüenza que un presentador menosprecia así al resto de supervivientes hasta que Sobera, hasta para Sobera es el favorito, a Raph. Dios, nunca he visto que un presentador diga su favorito en un reality. Carlos Sobera diciendo que su favorito es a Raph. Vergonzoso, vergonzoso. Sobera diciendo que su favorito es a Raph. Qué sorpresa, no nos habíamos dado cuenta que vergüenza es lo que os he dicho. Al final sí que es verdad que se notaba que tenía cierta favoritismo hacia él, ¿no? O que le caía bien, llamadlo como queráis. Sobera calzón quitado diciendo que su favorito es a Raph. Penoso, Carlos Sobera, lo etiqueta incluso. ¿Qué moño hace Sobera diciendo que su favorito es a Raph? ¿Dais vergüenza, joder? ¿Me explicas Sobera diciendo abiertamente que Raph es su favorito? Acaba de decir Carlos Sobera que si su favorito es a Raph. Es que ya ni disimula, me meo. Carlos Sobera diciendo abiertamente que su favorito es a Raph. ¿Pero esto qué es? Carlos Sobera diciendo que su favorito es a Raph, vergonzoso. La verdad que es que, bueno, podría quedarme aquí un rato leyendo, ¿no? Carlos Sobera ya ni se corta en decir que su favorito era Raph. Pues joder, lo que sigue, ¿no? Mi favorito es a Raph, dice Carlos, pero este tío. Y al último, Carlos Sobera, en el Tralión, no sé quién será, no sé si es la madre. A Raph era mi favorito, es que ya ni se corta menudo sinvergüenza. Hombre, tampoco es eso, pero sí que es cierto que, bueno, está feo, está feo que se haya posicionado. Insisto, entiendo que somos personas, es como los árbitros, ¿no? De fútbol, al final son personas y tal. Y si le pasa algo a alguien, te agachas, aunque lo correcto es, llama al médico y tú te retiras y te queda muy bonito. Pero realmente somos personas, al final hay árbitros que, oye, pero ¿qué te pasa? Tranquilo, tal, cual, ¿no? Pues todo así. Hay veces que en la vida no se puede ser políticamente correcto y se te escapa. Oye, te nace de dentro y se te escapa un poco, pues bueno, que te nace, que te cae bien, ¿no? Pero tampoco ha sido descarado, insisto, yo creo que la explicación está bien clara. En ningún momento ha dicho que sea su favorito para ganar el reality. Lo que ha dicho es que era su favorito, y lo ha dejado bien claro, para ganar la prueba. ¿Pero por qué? Seguramente pues porque, oye, la rueda la hizo muy bien, las amnias anteriores también las ha hecho bien. Entonces, pues, por eso pensaba que iba a ganar. Pero no en ningún momento ha dicho que era su favorito para ganar el reality. Lo que pasa es que entiendo que los fans, sea de quien sea, sea de quien sea, de a Dara, de los bollos, de a Raph, de quien sea, entiendo que los fanáticos ya nada más que ven algo que no les gusta, ya es, bueno, lo cogemos con pinza y le damos la vuelta y lo manipulamos, ¿no? Y hombre, tampoco es eso, ¿no? Es cierto que no está bonito el detalle con respecto a Dara. Creo que le hubiera sobrado, sinceramente, decir, yo pensaba que iba a ganar a Raph. Y sobre todo diciéndolo con la palabra favorito, mi favorito para ganar esta prueba era Raph, que digamos que puede darse a malentender. Y evidentemente creo que ahí a Microabierto pues le ha cagado. Pero bueno, mi gente, ya sabéis que somos personas, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.